¿Cuáles son los que te recomiendo? Que llamamos el ácido icosa pentainoico, que es el EPA, y el docosa hexainoico, que es el DHA. Seguramente alguno de estos ya habrá escuchado. Este tiene más beneficios para tu sistema nervioso. Por ejemplo, el bebé, en la leche materna, encuentra el DHA porque le va a ayudar a formar o a crecer su cerebro. Cuando somos adultos, pues ya nuestro cerebro no va a crecer de tamaño, pero sí tiene que estarse reparando, porque tienes que saber que el 60% del peso de tu cerebro es grasa. Y este DHA te va a ayudar a toda esa renovación benéfica de las células de tu cerebro para que funcione mejor, pienses mejor, andes más centrado, seas más listo. Y eso a corto plazo, porque a largo plazo al tener una buena salud de tus células cerebrales puede ayudarte a evitar enfermedades como el Alzheimer. Y aunque los dos, el EPA y el DHA participan en las mismas funciones benéficas, pero el DHA se centra un poquito más hacia lo cerebral, mientras que el EPA se centra un poco más en mejorar la inflamación y tu salud cardíaca. Pero los dos son importantes para todo.